Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Sí, es fácil, fácil, fácil Ahí abajo un botón que dice suscribirse Hoy les voy a estar haciendo un videito que ustedes me han pedido mucho, mucho, mucho Y es chismosear adentro de mi cantera Les voy a estar mostrando esta que es la que estoy usando ya hace dos meses Y la uso a diario ¿Qué ustedes creen? ¿Vamos sacando las cosas poquito a poco? ¿O hacemos así y le rebocamos todo aquí arriba de mi cama? Ok, vamos a complacerlo, vamos a tirar todo aquí arriba No sale tu muñeco ¡Ya! ¡Ay mi madre! A ver, vamos a empezar ¿Y con qué comenzamos? Vamos a empezar con esto que está acá que dice dulce de manzana En verdad no sé por qué tengo esto en la casa Bueno, yo sí sé por qué yo tengo esto Es que yo compré esto en la República Dominicana Y lo metí en mi cartera y ahí se ha quedado Pero qué bueno porque ya sé que cuando tenga hambre está ahí Vamos a meter dulcecito otra vez para que no se me quede Una caja de chicle Que no puede nunca faltar porque a veces, no sé Tenemos un bajito de azúcar, algo así Y nos ponemos un chiclecito Aquí está esta esponjita, que esta esponjita te puede servir también para bañarte Si te coges la noche en un lugar y no puedes virar para tu casa ¡No me estira! Esto es para hacerse un peinadito Miren lo que yo hago, yo le meto los pinchitos aquí adentro ¿Ven? Si me coges algo así que tengo que ir a un evento rápido pero no estoy muy peinadita Hago así, me hago mi cebollita, me hago mi peinadito y siempre ha quedado lindísima ¿Para qué esperas? Aquí tenemos un hand sanitizer de lavanda Y déjenme echarle chismesitos Que este es hand sanitizer que usa Kim Kardashian Es verdad A ver qué más tengo por aquí Esta carcelita que ven por acá Yo la uso mucho, sobre todo cuando me cogen muy tarde para llegar a la casa Siempre me hago como un tune-up Y miren lo que tengo acá Mi cepillo de dientes Recuerden que hay que lavarse los dientes mínimo tres veces al día o después de cada comida Así que tengo mi cepillito Mi pastita de dientes Y aquí tengo esta cosita que es un tres en uno Es para bañarse, shampoo y acondicionador Y también lo utilizo, no sé si, ya sé que me va a coger la noche por otro lado Me puedo bañar y lavar la cuesta sin problema Y tengo estas cuatro cositas porque siempre hay que mantener la belleza ante todo Y estos son todos en pasta Es un jabón en pasta, un serum en pasta, un toner en pasta y un lotion en pasta Así que si me coge la noche en cualquier lado, estoy bien protegida Ahora pasamos a esta carcelita ¿Qué ustedes creen que tengo aquí adentro? Déjenmelo ahí rapidito, rapidito Yo no sé si a ustedes les había pasado o les pasa todavía Pero yo cada vez que esa persona me visitaba mensualmente Cuando iba al baño siempre sacaba eso rápido a la cartera y lo empuñaba así Como para que nadie lo viera porque me daba como vergüenza Y dije, ay no, ya me tengo que sacar esto de mi vida Y cogí esta carterita que está bonita y si tengo que ir al baño La saco de mi bolso y fue como que elegante Pero aquí adentro lo que tengo es un lumen siempre negro No sé, pues si se mancha una cosa así Y dos compresas, toalla sanitaria, íntima, no sé cómo le dicen ustedes Y no me da así tanta vergüenza ir para el baño Ya con mi carterita y voy Pero antes iba con eso así empuñado Pásamela íntima Como si aquello estuviera yo traficando algo Aquí tengo esta cosita que es para marcar un libro A mí me encanta leer Y me ha pasado mucho que llego a un lugar y me encuentro un libro Y o me lo regalan o lo compro Y como siempre quiero marcarlo Antes doblaba la hojita Pero la maltrataba y no me gustaba Entonces dije, ya yo voy a tener este marcado siempre en mi cartera Porque así si me leo algo ya puedo ir marcándolo ¿Verdad que está lindo? Aquí tengo las cuantas tarjetitas Esta es súper importante para mí Porque es el hospital de emergencia de mis perritos Esta nunca puede faltar en mi cartera Tengo unas tarjetitas que me mandaron de descuento Y una tarjetita de un diario A ver qué más tengo por acá Yo vi que acá hay alguna cantidad de aretes Un chupa chupa En mi cartera se van a dar cuenta que hay siempre mucha comida A mí me gusta mucho comer No encuentro el otro arete Ay mi madre Ay miren aquí Miren aquí Normalmente yo lo que tengo es un par de aretes Por lo que me he dado cuenta ahora tengo dos Qué chulería esta Me gusta siempre cambiar de aretes Sobre todo si voy a salir en la noche Y tengo los mismos aretes de por la mañana A mí me gusta cambiarlos Miren qué gracioso Lo que dice That's bananas Y los otros son como unas dormilonas Unos diamanticos nada más Y obviamente esto estaba aquí Pero ya ustedes saben Cuando hicimos el tsunami ese de la cartera Todo se regó Pero van en esta bolsita Y otra vez No sé por qué tengo dos Y yo normalmente lo que tengo es uno Aquí está el control de entrar a la puerta de mi casa Aquí tengo estas dos cositas Y para que ya me vayan conociendo mejor A mí me sangra mucho la nariz Entonces siempre me tengo que mantener O con spray de salina Y algunas veces con esta medicina Que es un afric Que lo que hace es constringir Los vasitos capilares de la nariz Más gancho Mucho gancho Ah esta es la cosita de Hansanitarse Que lo metí en su cosita Espera Hansanitarse ¿O me lo deben a mí? Bueno Díganme ahí Si yo le dejo 50 dólares Y usted me lo debe a mí Por favor Este papelito Yo lo escribí por algo Y lo mantengo en mi cartera Por algo Esto es importante Un pellizquito de pelo Ay ahora me viene bien Voy a ponerme Espérense A mí no me gusta mucho comer Con el pelo en la cara Y siempre me gusta recogidito Para atrás Muy pocas veces Creo que nomás que cuando le esté Haciendo un videito Me lo dejo suertecito Casi siempre lo tengo más raíz Hay otro papel misterioso Esto me preocupa Mi cartera Que pesa cantidad Aquí tengo mis tarjetas De crédito Soy pobre 4 dólares No Tengo 20 Ay pero esta cantidad de papeles Amarillos misteriosos Ahora que más debo aquí yo 2.500 Dice ahí Al parecer debo 2.500 dólares Y lo único que tengo En la cartera Son 28 pesos Ay estos papelitos Me están preocupando Voy a guardarlo otra vez Puchi Debemos dinero Corre Vamos a tener que saquearle La cartera a Puchi Para pagar esta deuda De 52.500 Ah espérate Tengo 28 dólares Con 50 kilos Voy mejorando Voy mejorando A ver que hay en este zíper Ay aquí si tengo más billeticos Como ustedes saben yo Les he comentado Que yo soy súper devota Sobre todo del rosario Y siempre mantengo Un rosario conmigo Este chiquitico Lo uso sobre todo En el avión Para poder hacerlo Los grandes también Los utilizo Pero el chiquitico Me es más cómodo Y la virgencita del rosario Y aquí tengo una pila De money Espérense No estoy tan pobre Y tengo un euro Dos euros Tres euros Todos estos kilos Yo no los voy a desperdiciar Porque con esto Es con lo que vamos a comprar En Bugatti Y obviamente Tengo mis tarjetas de crédito Que es lo que más Yo utilizo Casi nunca llevo Efectivo Como pueden ver Estoy broke Otro papel misterioso Aquí tengo Estos lentes Que son Ay este pelo pegado Estos lentecitos Que son para el sol Pero que ustedes No lo pueden utilizar Porque esto tiene Las medidas de mis ojos Porque yo utilizo Espejuelos prescritos Así que Aunque yo tenga puesto Estos espejuelitos Yo te puedo seguir viendo Pero si algún día Se me pierden La persona me los va a tener Que devolver Porque no va a poder Hacer absolutamente nada Con ellos Para que se entienda Son gafas de sol Con aumento Y aquí tengo La cosita Para limpiarlo Como ya les he mostrado Yo guardo todo En su empaque Miren yo guardo La toallita ahí Ya está un poquito rotico Pero igual yo lo guardo Para dentro Vamos terminando Aquí tengo esta bolsita Que es una bolsita Con maquillaje Vamos a ver Que maquillaje tengo aquí Tengo esto Que es un blush Con un bronzer Tiene un buen espejo Tengo estas cositas Que son Pestañitas Así si me coges Alguna fiesta Un party Digo bueno Me las engancho Y me veo más elegante Por alguna casualidad Tengo dos beauty blenders Que no sé para qué Tengo dos beauty blenders Porque no tengo Ni foundation aquí adentro Pero bueno Las tengo ahí Yo soy súper Que súper fanática De los lip balms Que si quieres Que le haga un video Enseñándole mi colección De lip balms Yo creo que yo tengo Más de 100 Se las puedo hacer también Tengo dos aquí metidos No sé por qué No me pregunten ¿Qué más tengo? Ah Esta cosita Que es como un instrumento De tortura Para poder ponerse Las pestañas Un concealer Una mascara Para ponerse polvo Y tres pintalabios Estos pintalabios Los tengo acá Porque son un color Que nunca me va a ir mal No importa la ropa Que yo tenga Uno es un brillito Uno es como un rosa Quemadito Y este que es un nude Déjenme hacerle un swatch Para que lo vean Miren qué lindo es Miren qué bonito es ese Ese pega con todo Y está súper que a la moda Y este que es un rosadito Miren como quemadito No pinta mucho esto Y el otro yo sí No creo que se vea Pero bueno Y lo vamos a hacer Es como un color unicornio Esto ni se ve Porque en sí es clear Como con glitter Y esta bolsita Que nunca 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 Se queda Que es mi bolsita De medicina Alcacerce Una bandita Para una heridita Para dolor de cabeza Claritín Pertobismol Goticas Todas las medicinas Que te pueden encontrar Así Over the counter Pero en miniatura Como se pudieron dar cuenta Adentro de mi cartera Hay más carteritas Hay como que Subdivisiones Pero es que a mí me encantan Me encantan las carteras Y trato de siempre Utilizarlas Y aquí está mi celular Que tampoco se queda nunca Dentro de mi cartera Pesa cantidad Esto es un arma Se encendió la luz Esto es un arma de fuego No, un arma blanca Pesa cantidad Es como de metal Yo no sé Pero bueno Me funciona muchísimo Ay, la alarma se encendió Ya Déjame decirlo en los comentarios Si te gustó Como yo organizo mi cartera Y también Como tú organizas la tuya Y también déjame tips Si me falta algo O sea, algo que debería descartar No se te olvide Allá abajito Dejame tu comentario Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Ahora sí Son chismosos oficiales Hasta la cartera Ya me revisaron Suscríbete Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!